Gracias a Dios estamos recuperando áreas que nos pertenecieron al hospital y se hicieron unos trámites pertinentes ya que este lugar fue cerrado. Entonces en este lugar lo que queremos poner es la atención de paciente renal y también la atención del paciente con enfermedad pulmonar. La razón es porque el hospital se encuentra totalmente saturado de estos pacientes, entonces necesitamos nuevas áreas y esa fue la razón y el propósito de hacer la gestión para recuperarla. La idea de esto es atender aproximadamente unos 30 pacientes con enfermedades pulmonares y con los pacientes con enfermedad renal. La idea que tengo y que ya se propuso al ministerio es resolver de alguna medida el problema de diálisis para los pacientes con esos tipos de problemas. A nivel del hospital general y si es factible hacerlo a nivel nacional. La idea es poner la diálisis peritoneal, que es un tratamiento que a nivel de Latinoamérica ya se está utilizando y creo que esa sería una buena opción para nuestros pacientes. La colocación de catéteres intraperitoneales y el seguimiento que ya sería a través de otras instancias, pero eso resolvería en buena medida el problema renal. La emergencia ahorita tiene 40 pacientes, 40 pacientes diarios, o sea que yo les podría estar diciendo que el último dato estadístico teníamos 15 mil pacientes anuales y eso se sigue incrementando cada año, o sea que si no actuamos de alguna manera radical va a ser un problema, bueno ya casi es un problema a nivel nacional para salud pública. Bueno, la hidratación es muy importante, la consulta con el médico en el centro de salud, no deshidratarse que es una de las razones y tratarse las enfermedades que más nos causan problemas renales como la enfermedad de la diabetes, la hipertensión arterial, que son dos causas importantes en el problema y también en los niños las infecciones. Gracias. Gracias. Gracias.